Muchísimas gracias por vuestra presencia en esta vigilia de Nuestra Señora la Real de la Almudena, por esta presencia significativa de todos los que estáis aquí, pero especialmente quiero agradeceroslo a vosotros los jóvenes, porque es significativa. Gracias a quienes habéis dado testimonio, testimonio de haberos encontrado con Nuestro Señor Jesucristo, como lo habéis hecho quienes habéis hablado, Fernando, Ana y Elena, Alberto y Nerea, testimonio de que en el encuentro con Nuestro Señor Jesucristo encontramos la verdadera libertad, encontramos la esperanza que todo ser humano necesita para poder estar en este mundo, encontramos en los más necesitados, en los más pobres, en los ancianos, en los moribundos, en los leprosos, en los enfermos, de todo tipo, encontramos el rostro de Dios y tenemos la posibilidad de regalar el amor mismo de Dios. Dios, gracias, gracias, porque yendo donde van los enfermos a buscar curación, habéis encontrado también vosotros vuestra propia curación, viéndoles a ellos, guiándoles, ayudándoles en el cariño de una persona, de una niña con capacidades distintas a las nuestras, pero fijaos si tiene capacidades que es capaz con su cariño de cambiar nuestro corazón. Gracias a quienes, yendo hacia un camino, como era encontrarse con el Papa, como decías tú hace un momento, Nerea, resulta que en ese camino, y antes de llegar al encuentro con el Papa, a través de los enfermos te encuentras con nuestro Señor Jesucristo. Como veis, todos los testimonios que habéis dado nos hacen descubrir que esta página del Evangelio que acabamos de proclamar, que tantas veces hemos escuchado, este capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, no es una teoría, es una manera en la que el Señor, a través de su Santísima Madre, nos invita a vivir en medio de este mundo, a entregar esperanza, a regalar el amor con el rostro de Jesucristo mismo a quienes más solos están o más necesitan y a dejarnos inundar también por las maravillas y el amor de quienes necesitados siempre de algo, sin embargo, nos regalan lo que tienen y nos hacen experimentar la cercanía de Dios mismo. Tres palabras quisiera deciros porque nos las dice la Santísima Virgen María y que nos invitan a estar en este mundo, a levantarnos, como nos decía el Evangelio, María se levantó y a vivir tres experiencias que son necesarias para encontrarnos con Dios y para dar a conocer a Dios. Salir. Salir al mundo. Salir donde están los hombres. Salir y ver y vivir en las circunstancias en las que viven los hombres. En segundo lugar, encontrarnos con los hombres. No basta salir. Hay que encontrarse. Hay que encantar el corazón del ser humano. Hay que hacer todo lo posible por ir al núcleo de la existencia que mueve nuestra vida. Esto es lo que hizo María. Hay que cambiar, en tercer lugar, el corazón de los hombres. Nos lo enseña nuestra madre. Y ella es feliz. Daos cuenta que después de hacer todo esto, ella empieza a cedir ese himno maravilloso que tantas veces hemos cantado nosotros. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. y ella, nuestra madre, se acerca en estas vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de la Almudena. Esta vocación que nos une a todos los que vivimos en Madrid nos reúne para decirnos salid al mundo. No os entretegáis en vosotros mismos. No seáis vagos, existenciales. no seáis tacaños que os sentáis en vuestro sillón y no movéis ni dejáis mover a nadie. Salid. Pero no salgáis de cualquier manera. Salid con dirección. Salid en la dirección que Dios nos marca. Dios vino a este mundo para encontrarse con los hombres. Salid al mundo para ir a ver dónde están los hombres. Ved dónde están. Ved cómo viven. Ved lo que necesitan. Ved lo que vosotros podéis dar. No os quedéis de brazos cruzados. Dios nos hizo a su imagen para que hagamos lo mismo que él hizo. Bajar a este mundo. Dar riqueza verdadera a esta tierra. encontráos con los hombres en segundo lugar. En sus circunstancias. Con jóvenes como muchos de vosotros que pasan pasan de Dios y pasan también de los demás a veces. porque no es fácil que pasando de Dios uno se fije en los demás. Es cierto que algunos me diréis hombre hay mucha gente que se fija en los demás. Sí es cierto pero si se pasas de Dios a veces uno va en búsqueda de los demás pero para hacer dictaduras. para que todos piensen como yo porque yo me creo Dios mismo y es verdad que hago el bien pero a mi modo y si hay otro que lo hace de otra manera no lo consiento. son dictaduras modernas que existen que están a nuestro lado por eso Dios es tan importante Dios es necesario Dios quita cadenas Dios nos hace abrir los ojos y ver en todos absolutamente en todos la necesidad de acercarme a ellos a todos sin excepción no solamente a los que piensan como yo o a otros que no pensando como yo les quiero meter por donde yo pienso que deben de ir. Encontrémonos con los hombres. Qué maravilla cómo lo hizo María ¿verdad? Atravesó la montaña no fue fácil ir a encontrarse con los hombres porque no es fácil a veces. Encontrémonos pero como la Virgen con todos sin excepción sin hacer dictaduras ofertando ofertando el amor de Dios que es lo que nos hace más libres amor incondicional estáis ungidos y urgidos por la misericordia y la misericordia es el amor mismo de Dios que no escoge no te escoge a ti ni a mí solamente a todos y a los que están por la calle y a los que a lo mejor cuando salgamos nos dicen pero ridículos que habéis hecho esta noche hay hay que quererlos igual Dios no es dictador da libertad vayamos al encuentro de los hombres para dar libertad y en tercer lugar cambiemos el corazón de los hombres ¿qué habéis visto? ¿María? ¿Va? a casa de su prima y llama a la puerta y la abren y de repente aquella mujer anciana que iba a tener un hijo pues resulta que María que lleva a Dios mismo que contiene a Dios que es vasija que está llena de Dios como se nos pide a nosotros también que estemos llenos de Dios esta mujer que va llena de Dios hace experimentar a su prima Isabel no solamente la grandeza de la presencia de Dios cuando ella prorrumpe en un grito bendita tú entre las mujeres ¿de dónde a mí? que la madre de mi Señor venga dichosa tú que has creído sino que aquel niño que aún no había nacido que estaba todavía en el vientre de la madre le hace saltar de gozo Dios cambia cambia el corazón cambia las vidas nos da alegría nos da esperanza nos da capacidad para amar a todos nos abre el corazón a todos nos da limpieza de los ojos para ver que todos son hermanos míos y que tengo que ir a buscar a todos sin excepción ¿veis? qué madre tenemos la Virgen nuestra Señora de la Almudena esta mujer que aquí en Madrid se manifiesta de una forma maravillosa la habían escondido en un muro rompe ese muro rompe distancias que le apuentes para juntarse y unirse a todos los hombres y para decir a los hombres lo que esta noche nos diga a nosotros salid salid encontráos con todos cambiad el corazón pero no con vuestras fuerzas sino con este Dios que dentro de un momento vamos a adorar aquí en el misterio de la Eucaristía esto es lo que les pasó a Fernando acompañando y sosteniendo la esperanza de los jóvenes esto es lo que le pasó a Ana Elena experimentaron el amor de Dios con cada criatura es real Dios quiere al hombre a los hombres esto es lo que le sucedió Alberto ayudando a los enfermos en Lourdes viendo la confianza que tenían en Dios aquellos enfermos y en la Santísima Virgen María y con el cariño de aquella niña con capacidades diferentes pero con la capacidad tan grande tan grande de dar amor el amor que experimentó Alberto en su mirada y en su corazón e igual le haría que yendo por un camino o hacia una meta antes de llegar a la meta experimentó en su corazón con los enfermos la presencia de Dios sed misioneros como María seamos misioneros hermanos salgamos caminemos encontrémonos con todos los hombres sin excepción cambiemos su corazón pero con nuestras fuerzas no lo podemos hacer hay que acoger a Jesucristo el hijo de María el mismo que la Santísima Virgen María en esta imagen que tenemos de Nuestra Señora la Real de la Almudena parece que nos lo está echando tirando a Jesús para que le cojamos está poniéndole así proponiéndonosle cojámosle este Jesús que realmente va a estar con nosotros en el misterio de la Eucaristía hacedlo esto es cambiar el mundo esto es hacer una ruta de la historia diferente que la necesita esta humanidad y que la vais a hacer vosotros que la podéis hacer vosotros porque tenéis futuro pero hacedlo con la sabiduría de Dios como María Amén Amén